En 2017 a Mercedes Benz se le ocurrió la magnífica idea de convertir uno de sus coches de Fórmula 1 en un modelo legal para calles. El resultado, tras 5 años de desarrollo, es este, el Mercedes AMG One. Así que si querías conducir el coche de Lewis Hamilton, lo único que necesitas son 2.27 millones de euros y estar en la exclusiva lista de este vehículo. Yo soy Gerardo García, vamos a conocerlo. Lo que tenemos aquí es literalmente un auto de Fórmula 1, pero adaptado para poderse conducir en las calles. Dicho de otro modo, la esencia, el monocasco es de fibra de carbono con algunos elementos estructurales de acero y de titanio para cumplir con ciertas normas y desde luego algunas adaptaciones para hacerlo más útil con el día a día que no sea exactamente el coche de Fórmula 1 de Lewis Hamilton en el sentido de que no se te vaya a destrozar en la calle y también ser amigable con el día a día. Pero antes de entrar en detalles sobre qué ha cambiado, hablemos de qué es lo que se mantiene y qué es lo que lo hace tan especial. El motor en cuestión es un V6 Turbo de 1.6 litros. En sí mismo este motor es capaz de generar 574 cabales de fuerza y ojo, al ser heredado de Fórmula 1, tiene capacidad de girar hasta 11.000 revoluciones. De hecho, si le echas un ojo al tacómetro, notarás que la línea roja comienza por ahí de 10.000 revoluciones, aunque la potencia máxima está a 9.000 revoluciones. Luego tenemos un par de motores eléctricos instalados en el eje delantero, uno en cada llanta, para generar un total de 326 caballos de fuerza y además en el eje trasero, asistiendo al motor de combustión, hay otro par de motores. Estos motores eléctricos en concreto son de 163 caballos y 122 caballos respectivamente. Para que la potencia total del coche sean 1.063 caballos de fuerza y ya te imaginarás con un peso de tan solo alrededor de 1.650 kilos las prestaciones estratosféricas que tiene este vehículo. Es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.9 segundos y alcanzar los 200 kilómetros por hora en solo 7 segundos. La velocidad punta es eléctricamente gobernada y es de 352 kilómetros por hora y si tenías dudas de cuánto le toma llegar a 300 kilómetros por hora son 15.6 segundos. Es decir, si lo comparamos con el 0 a 100 de un hatchback pequeño, básicamente le toma el mismo tiempo pero llegar a 300 kilómetros por hora mientras el hatchback pequeño lo hace a 100. Pero el esquema de propulsión no es lo único que hereda de la Fórmula 1 el Mercedes AMG One. El interior también es prácticamente el mismo que el coche de Fórmula 1 de la escudería de Mercedes-Benz. De hecho, la posición de manejo es idéntica. Los pedales son ajustables, el volante también es muy similar aunque aquí ya tenemos el sistema de infotenimiento MVX y es a lo que me refería al principio de hacer este auto amigable con el día a día. Y es que sí, frente a ti tienes un cuadro de instrumentos completamente digital y del lado derecho una pantalla que responde al típico comando Hey Mercedes. Pero realmente lo que hace tan particular este coche pues no es que tenga un sistema MVX sino que es la experiencia completa de un auto de Fórmula 1 desde la forma que tiene el volante y los múltiples botones que tiene. Tiene por ejemplo uno para activar directamente el DRS y otro que automáticamente lleva la transmisión a la marcha ideal para exprimir el máximo desempeño. Es decir, si de pronto vas a un ritmo digamos en modo comfort que quieres ir en cuarta o quinta velocidad a 150 kilómetros por hora y de repente oprimes ese botón la transmisión es capaz de regresarse a segunda velocidad para llevarse al máximo de revoluciones del motor y tener el poder máximo del vehículo con solo oprimir un motor. Hay múltiples modos de manejo a elegir. Está el programa Pure Electric porque sí, se puede conducir en modo completamente eléctrico. También hay uno digamos adaptado para rodar en día pública para que sí tengas un coche muy poderoso pero a la vez pues dócil que se vuelva seguro para conducirse en las calles un programa individual para que lo adaptes a tu gusto un programa Race, un programa Track e incluso una configuración Race Plus con la opción a tener una configuración muy parecida a la del coche de Lewis Hamilton. Con estos modos de manejo no solo cambia la forma en que el coche te entrega la potencia sino prácticamente el coche es un transformer lo vas a ver subir y bajar la suspensión de una manera abrupta levantar sus branquias, subir el alerón, bajar el alerón y con ese botón del DRS también transformarse para reducir la carga aerodinámica. Tras cinco años de desarrollo a los que los ingenieros no solo se enfrentaron al reto de transformar un vehículo de Fórmula 1 y convertirlo en legal para calles sino que también se atravesó una pandemia estos cinco años por fin dan como resultado que este auto está listo para ser entregado a sus 275 afortunados propietarios cada uno por un precio de 2.27 millones de euros antes de impuestos que al tipo de cambio actual equivale a 49 millones de pesos. Con este vehículo nos queda claro que Mercedes-Benz habla en serio cuando dice que su tecnología de Fórmula 1 es capaz de llegar a las calles no solo con vehículos como el que ya probamos el Mercedes-AMG GTS e-Performance que como te explicamos también era tecnología de Fórmula 1 sino que literalmente es capaz de llevarse un coche de carreras hacia las calles. Hasta aquí este exclusivo vistazo al Mercedes-AMG One yo soy Gerardo García si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte dame un auto en los comentarios y cuéntame te preguntaría si te gustó o no pero es que no sé realmente pues que preguntarte sobre este auto este cierre y este video es bastante especial así que dime ¿te comprarías uno de estos? yo creo que sí, ¿no? nos vemos en el próximo video